¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santorios! ¿Cómo podemos matar a esa cosa? Creo que está usando esos bichos para rastrearnos Vale, usa los bichos para rastrearnos Y hay unos contenedores donde parece que podemos ocultarnos ¿Qué pasa? Me pregunto yo si disparo a los bichos ¿Vendrá nuestro amigo? Bueno A ver Cuidado Ahí, adentro Se da la vuelta el bicho Sí Uno menos Pues eso es lo que hay que hacer Ir eliminando a todos los bichos que nos rastrean Para que el ustanak no se fije en nosotros Es que si le disparo voy a hacer ruido y le voy a atraer Con lo cual aquí hay que tirar un poco de sigilo Esta zona recuerdo que es un poco más de sigilo A ver, en cuanto se dé la vuelta a nuestro amigo Le enchufamos con la espalda Venga Venga, date la vuelta Corre Fuera Vale, esta zona está tranquila Vale, se supone que por aquí podríamos pasar Pero Es que no sé que puede pasar si le disparo No sé si vendrá corriendo hacia nosotros Bueno Aquí no hay nada y por ahí ¿Puedo dejarme caer? No Ante la duda Creo que lo que voy a hacer No lo voy a disparar Por si acaso Punto control Bueno Aquí habrá Otro de esos bichos, ¿no? A ver No, ahí no hay nadie Vale A ver Cuidado Porque hace un rato nos ha indicado lo del suelo Despacio 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 Si se da la vuelta a nuestro amigo Despacio Date la vuelta condenado Este no se ha dado la vuelta, ¿eh? Este va a seguir hasta aquí Ya lo ves Vale, parece que no avanza Se ha quedado ahí Ahora Fuera Por aquí voy a ir despacio Por si acaso No sé si el correr lo abertará Mira, ahí hay otro Vale Vamos a traerle Para acá Para acá Vale, se ha quedado ahí Ese no No continuó La vuelta Fuera Vale Si bajo ahí abajo Bueno, de momento voy a subir aquí arriba Que aquí hay un cofrecito Que por supuesto vamos a coger Con puntos Vale Vamos a esperar Que se haga la vuelta El bicho llega hasta ahí Ahí podemos pegarle otro estacazo Venga Vamos a Esperar La verdad es que no le tengo localizado A Lustanat Ahora mismo Vale Allí está Está esperando A ver Por ahí me tengo que dejar caer Está claro Espacio Punto de control Mira Claro, es por aquí Pero ahí me he dejado algo Por coger seguro Pero puedo volver atrás ¿En serio? Dios, este tipo no pierde el tiempo Desde luego se mueve muy deprisa Para su tamaño Bueno, ya estáis viendo Nuestro amigo Lo que no sé es si puedo volver atrás Me he dejado caer Me parece a mí que ya no puedo volver atrás ¿A que no? Ja Bueno, no sé si había algo interesante o no El caso es que Aquí no puedo hacer nada Así que Despacito, eh Vale Y aquí hay un montón de abejorros De esos Que los abejorros En cuanto no lo detecten Dan la alarma Bueno Tenemos que llegar hasta ahí Eso está claro Vale Vale Aquí hay contenedores Para escondernos Todo ok Vale Hay varios Tengo que bajar Eso está claro Vamos a esperar a bajar A ver A ser y no la detectan O sea que bien Fuera Vale Voy a esperar a ver si se da la vuelta Ya, ya veo Si se da la vuelta, ¿no? Voy a dejar de la vuelta No, hay otro Ya Hay dos Y hay otros Dos Ahí Vale Se va a ir Para allá No puedo meter Seguro Aquí no debería detectarme A ver El que me preocupa Ahora mismo Es el de atrás Aquí no llega A detectarme ¿No? En cuanto se da la vuelta Este El enchufo No sé para dónde Ah Tira para allá A ver ¿Dónde va esto? Ah Una escalera Ahí Fuera Mierda 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 Ya, ya veo Sí, escóndete Pero perdón Por aquí Vaya No me digas que ahí no puedo Este tampoco Vaya encerrona Cuidado que viene La mala bestia Métete ahí No te puedes Vaya ejecución Que macho Condenado Bueno Ya sabéis cómo funciona Lo que quiero ver primero A ver Si en este contenedor Me puedo meter Que antes no me ha dejado No En estos contenedores No me deja Este sí Este está vacío Vale Tiene que ser uno Que esté vacío Corre Venga Vamos a empezar Eliminando a ese A hacer puñetas Aquí hay dos Vale Uno se queda ahí Y el otro Vale Tengo que acabar El primero Con el segundo Ahora Cuidado que hay un tercero Que no No viene Vale Fuera Me ha pillado hoy Por los pelos Por cierto Vale Vamos a ponernos Aquí Hay más Hay Uno, dos, tres Vamos a dejar que pasen Vamos a dejar que pasen Vale A ver Vale El otro se queda ahí Es que el otro No sé yo si Eso es una pared Y ahí no puedo hacer nada Tengo que quitarme Primero a ese Que es el que llega hasta ahí Vale Hacia aquí Vale A ver Que pase Para acá Fuera Vale Quedan dos ¿No? Vale Este que viene hasta aquí Y se da la vuelta Con lo cual Le voy a esperar aquí Aquí no debería llegar Estaré atento Por si Veo que gira O lo que sea Vale Se va a dar la vuelta No viene ¿No? Sí Sí viene Vale Este es Blanco fácil Ahora Fuera Y queda uno Nada más Que está Ahí Cuando se dé la vuelta Pum Vale Enchufe Se sube La escalera ¿No? Sube la escalera Y se queda ahí Y luego va a bajar Anda Mira Estoy fijándome Que aquí había algo Perfecto Vale ¿Y esto Dónde va? Ah Mira Aquí Dónde sea Vale La mala bestia De Luzhtanak Ya está Por ahí ¿No? Vale A ese le tengo que Enganchar A la escalera Porque el recorrido Que hace Según baja Y luego Dónde se queda Bueno Lo puedo meter aquí También Afuera Ya no hay ninguno Porque ya Nuestro amigo Luzhtanak No nos puede detectar Vamos Vamos Serry Mira Había un medallón Lo mismo Si disparo Medallón Le llamo Le traigo la atención O sea que mejor Cuidado Que esto suena muchísimo Bacha A correr ¿No? Mierda Corre O sea para bestias Que además corre un montón Corre 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 Por lo que sea ¿Dónde estoy? Ah que hay Aquí hay una escalera No se veía Cabrona Es la cámara Ahí que se ha quedado Vámonos Antes de que venga Nuestro amigo Algo me dice Que no nos va a dejar Tranquilos Vale Cuidado con la zona Esa Que ya sabéis Que hace un montón De ruido El pisarla Vale Genial Vamos a por ella Vale ¿Cómo distraigo A ese bicharraco? A ver Mira ya hay armas Ah mira Bombas con control remoto Idóneas Para distraerlo Vale Me interesa Eso es Vamos a poner una bomba Con control remoto Espérate Aquí Aquí Vale Venga Vete para allá A investigar Vete para allá No te había hecho Va a matar a Serri Claro Bueno ya habéis visto Lo que pasa Con Serri Ella puede morir También No es lo normal Por así decirlo Vamos a poner una bombita Ahí Vamos a abrir A ver A ver Jake Necesito que lo distraigas Vale Vamos a distraerle Aquí Vente para acá campeón Vamos Ahí Está cogiendo ya la llave Vale Voy a entrar a la salida A la cueva Vale 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 Veo que está medio ciego Pero tiene un oído muy fino ¿No? Vamos a colocar Otra ahí Hay que volte para allá Venga ahora Venga ahora Vale Vale Mala bestia Mala bestia Mala bestia Le tenemos Le tenemos aquí Cubre Serri Por si Pobre más Qué animal es Qué animal es ¿Eh? Un zanak este Qué animal Es como esos vendedores Que nunca se dan por vencidos Vendedores Dice Vamos 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 Cada vez Cuesta más Abrir las puertas Creo que esto lo detendrá Ahora Ahora Tienes tan duro ¿Eh? Ya es nuestro ¡Boliver Tienes tan duro Tienes tan duro Lo logramos, lo hemos derrotado, por los pelos, bueno, pues parece que nuestro amigo parece que es historia, vámonos. Eso parece. Venga, superchica. ¿Sabes? Esas inyecciones energéticas tuyas son la leche. Así que eres Wesker Jr. ¿Wesker? Te equivocas. ¿Sabes? Albert Wesker era un auténtico imbécil, un necio que intentó destruir el mundo. También era tu padre. ¿Qué? Lo que te hace heredero de una sangre muy especial. Bueno, no está nada mal. Rango S, a pesar de que hemos caído un montón de veces en la sección del Quick Time Event, porque es que en este juego, casi todas las veces que me están matando, solo con los puñeteros Quick Time Event. Venga, continuemos. A ver... Vale. Armar de fuego. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? Aquí puedo equipar más ranuras. Sí, pero el problema es que... El problema son las habilidades. Vale. Perforación me he dado cuenta que no es nada del otro mundo. Casi que prefiero el de defensa nivel. Sí. Y guardar los 37.000 puntos para subir algo. ¿Vale? O bueno, golpe crítico, nivel 2... Espérate. Nivel 3, 32.000. La voy a comprar. Perfecto. Eso es. Y esta de perforación la voy a cambiar por defensa. Eso es. Me viene así. Eso es. Me viene así. Que has hecho algo. ¿Qué hago? Claro, sí. Yo voy a 3 allık. Ah! Ya va. No necesito armas para matar a canillas conmigo. No necesito armas para matar a canillas conmigo. Llave de centralita, muy bien. Ahí no hay nada, aquí coloquémosla. Llave de centralita, muy bien. Llave de centralita, muy bien. Muy bien, pues hay que fugarse de aquí, chavales. Adiós, celda de mierda. Ha sido todo un paraíso. Eso es. Los sujetos han escapado de sus dependencias. No pueden abandonar las instalaciones. Se autoriza el uso de armas de fuego. Se autoriza el uso de armas de fuego. Que por cierto no tengo. Los sujetos han escapado de sus dependencias. No pueden abandonar las instalaciones. Se autoriza el uso de armas de fuego. Es lo que necesito yo. Armas de fuego. ¿Dónde está? A ver. Por ahí va. Cuidado. Ah, bueno. Este no tiene armas de fuego. Quieto. Si no te importa, voy a pasar por aquí. Venga. A ver. Me lo voy a traer. ¡Una! El de armas de fuego es el primero que tenemos que acabar con él. Toma. Buena, buena, buena. Sí, señor. Aguanta un poquillo. Recupera un poco. Por aquí no hay ninguna hierba. A ver que no. Otro pintamonas. Me lo voy a ir atrayendo poco a poco. Que no tengo resistencia. No puedo darte los golpes. Venga. Por lo menos nos hemos quitado el que nos puede disparar de instancia. ¡Bacha! ¿Y tú de dónde sales? Pintamonas. Venga, vamos a esquivarlos. Porque son muchos para leer más palos con todos y no tengo energía. Y no tengo tampoco vitalidad para recuperar energía. Vamos por aquí. Vaya. Vaya. Me he cerrado. Por aquí, por aquí, por aquí. Eh. Poniendo a la boca. Mierda. Esto sí que no. Genial. 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 Me vas a estar cogiendo entre todos. Genial. La leche. Por ahí es donde tienes que ir. Tienes que ver algo a lo que puedas. Sí, sí. Tienes que ver algo, pero muévete porque estamos sin vida, ¿eh? No, me van a cazar. Son medio tontos, pero nada. Me cambiaron un golpe ya, me dejan tiros. No, me van a cazar. Mira, se han quedado ya atrás. Es que le faltan tres cocidos. Recupera, venga, recupera. Uf, tiritando estoy. Yo creo que es que me han perdido el rastro y todo, ¿eh? Ya está. Bueno, pues genial. Si me han perdido el rastro, yo por mi canta. A ver, esto se puede pasar de forma sigilosa también. Yo he ido un poquito a lo bruto. Vale, punto de control. Bien. A ver, necesito algo. Mira, una cámara. Ah, mira, mira. Puedo eliminar aquí guardias. Venga, a ver si viene algún sinvergüenza más. Ahí. Uh, qué chulo está esto. Venga, ¿alguno más? Tres han caído. No sé si hay alguno más. No, parece que no hay más. Muy bien. Las tres han caído. Vale. A ver. Hay nada. Y ahí lo único que puedo hacer es el tema de las cámaras. Vale. Que eso será el pasillo de ahí. Me imagino. A ver. Claro. Pulsar botón. Que no sé el pascodio. Vale, atrás. Vamos a hacer una cosa. Vamos a consultar otra vez. A ver si vemos alguno de estos. A ver. Porque ellos seguramente sepan el código. Vale. Ah, mira. Es que hay varias cámaras. Vale, vale. Ajá. Y aquí no puedo disparar, ¿no? Ah, mira. Vale. No me he fijado que símbolo ha tocado. Pero bueno, se va bien. Puedo cambiar la otra cámara. Mira. Esta sí dispara. Mira. Aquí puedo ver perfectamente dónde... Pues la combinación. A ver si entra alguno. Mira. Por ahí vienen varios. Vale. Venga, ahí los pasapuertas. Eso. ¿Dónde se acabó? Ya ves todos los que hacen. Yo lo que necesito... Es que me diga cuál es la combinación de ahí. A ver. Bien. Bien. Este ni se ha dado cuenta. Tuyo, Sergi. No te levantes. Eso es. Tienes que ser ti, Sergi. Vale. A ver, Sergi. ¿Tú sabes la combinación? Ella la sabe. Vale. Cuadrado con ese. Ese es lo símbolo. Vale. Muy bien. Pues ya sé la combinación, ¿no? ¿Dónde estaba la puerta? Aquí. Eh... A ver. Creo que era este. Después este. Y ese. Coge. Mira. Por aquí nos podemos meter. Vale. Por lo menos tengo para defenderme con golpes físicos. Aunque no me vendría nada mal conseguir armas de fuego. ¿Dónde estamos? En China. Eso es obvio, pero... ¿Dónde? ¿Por qué? Ni lo sé, ni me importa. Solo sé que estoy harto de ser un conejillo de indias. ¿Qué te han hecho? De todo. Decían algo sobre utilizar mis anticuerpos para mejorar el virus C. Oh, no. ¿Qué más han dicho? ¿Te suena de algún tal Albert Wesker? ¿Qué? Lo tomaré como un sí. Han estado hablando de él. Y mucho. Creo que poseía un anticuerpo que podía plantar cara a cualquier virus. Parece ser que abusó de este don. Dio por sentadas. Dio por sentadas demasiadas cosas y acabó convirtiéndose en un monstruo. Y yo que pensaba que mi padre no era más que un aprovechado que nos abandonó. Pero no, no, no. En realidad, era un monstruo de mente que por poco se carga el mundo. Los actos de tu padre no tienen nada que ver contigo. Ya, pero su sangre sí. Por eso mismo estamos aquí. Venga ya. ¿De verdad piensas que la locura no es hereditaria? ¿Que ninguna de las características de mi padre ha pasado a mí de alguna manera? Tú mejor que nadie deberías saberlo. Bueno, solo digo que el hombre que soy, las cosas que he hecho, por lo menos ahora todo tiene un poco más de sentido. ¿Qué? Puedes culpar a tu padre todo lo que quieras. Pero en algún momento, tendrás que asumir la responsabilidad por tus propios actos. Debo avisar a mis superiores de que estoy bien. Antes buscaré cómo contactar con ellos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mirar aquí, a ver, que parece que se pueden abrir estas taquillas, a esconderme. De momento no me interesa esconderme. Estas son todas para esconderme, ¿no? Y estas de aquí no se abren. Vale. ¿Dónde demonios estoy? Por cierto. Eso, mejor así. Mira, ya tengo toda mi artillería. Vale, perfecto. Eh, eh. Ruidos. Oigo ruidos. Genial. Esto es mejor con el francotirador. Vamos, que sé que estás ahí a escondido. Este veo, otra vez, ahora. Bueno. ¿Pero esto qué es? Marcha. Esto sí que no me lo esperaba yo. Ahora resulta que estos bichos se echan una especie de húmulo de color rojo. ¿Ha caído? No, todavía no. Venga, me voy a caer para acá. Fuera. Bueno, y ese que lleva a una especie de flaga que es una mosca. ¿Qué demonios es esto? Fuera. Vale. Vale, vale, vale. Eh, hay más. No sé qué me ha hecho. Me he intentado tirar una especie de telaraña por encima. Bien, munición para el... Eso es, para los tiradores. Ahí no hay nada, ¿no? A ver. Me ha parecido ver algo. A ver. No, no hay nada. ¿Y esta puerta? Se puede abrir. Vale. Un único disparo. ¿Eso qué es? Ah, esto se puede abrir. Mira. Vale. No sé si por aquí habrá algo. Mira. Mira lo que hay. Ja. Por aquí no hay nada más. Esto es para esconderme, ¿no? Sí. Pues parece que aquí no hay nada más. Porque no hay ninguna puerta. A no ser que por ese conducto... No. A ver. Detrás de mí. No es un buen momento. Vale, genial. No me quiere hacer caso. Hay que subir la escalera. Pues venga, vamos. Vamos. Voy a ir para arriba. A ver. Anda, que apunta bien este. Eso es. Criticado. Vale. Un pasillo muy largo. Eh. A ver, a ver, a ver, se ríe. Vale, mira. Aquí el francotirador va a hacer maravillas. Bueno, ya sé que está mutando. ¿Qué demonios es eso, tío? ¿Una puñetera araña? Vale, hacer puñetera araña. Vale. Estamos seguramente en China, eh. Tiene toda la pinta. Otro medallón. Ya veremos para qué valen los medallones. Eso lo puedo abrir. Y aquí me da mal. A ver. Bomba, control remoto. Eso me gusta. Vale. Salimos al mismo sitio donde estaban antes nuestros amigos. Muy bien. Pues tenemos aquí un cruce de caminos. Pero también tenemos un punto ahora mismo idóneo para dejar el capítulo de hoy. Así que lo vamos a dejar aquí. Seguimos el próximo día. Pues ya veis. Intentando buscar una forma de escapar de este lugar que no tenemos muy claro qué es. Por mi parte nada más. Os mando un saludo. Ya sabéis. Nos siguen moviendo por el canal. Cuidados mucho. Cuidados mucho. Cuidados mucho. Cuidados mucho.